Eso de 15 días o nada sigue siendo un capricho y un empecinamiento que no tiene base científica en ningún momento dado. Así fue catalogada por algunos diputados la suspensión de la segunda fase de la reactivación económica. La razón, no haberle aprobado la solicitud al Ejecutivo de un nuevo estado de excepción y una cuarentena más estricta. Para algunos parlamentarios establecer 15 días más de encierro no garantiza que el contagio del virus disminuya, mientras otros aseguran que la suspensión de la segunda fase era necesaria. El problema no es de 15 días o de 20 días o de 30 días, el problema es de un plan. ¿Cómo lo voy a abordar? ¿Cómo lo voy a enfrentar? El encierro per se no representa bajo ningún punto de vista que vaya a haber una disminución objetiva de la pandemia. Lo que hay es un retraso a la propagación de la pandemia. Yo no creo que porque no se le dan los 15 días, no se va a la segunda fase. Lo que está a la vista no necesita anteojos. Si tenemos 300 de fiches y sigue creciendo el número de infectados y de muertos, es el amor. La razón más lógica. El cortar de tajo nuevamente la fase 2 sin explicar cuánto tiempo, hacen falta detalle. Yo creo que la improvisación se está materializando por parte del Ejecutivo. Deberían de ser más claros y decirle a la población cómo vamos a seguir funcionando como país. La Asamblea Legislativa anteriormente le aprobó al gobierno dos decretos que tenían que ver con el manejo de la pandemia, en los que se incluía decretar cuarentena y un plan de reapertura económica. Ambos, tanto el decreto legislativo 648 como el 661, fueron vetados por el presidente Bukele y posteriormente superados por los diputados. Y ahora se encuentran en proceso de controversia en la sala de lo constitucional. De llegar a resolver dándole la razón a la Asamblea, el gobierno podría utilizar estos instrumentos legales para decretar una nueva cuarentena. Que es lo que no le gustó a Casa Presidencial, que no le gustó al presidente Nayib Bukele, que se le exige rendir cuenta. Quieren estar como instrumentalizando la pandemia para hacer este tipo de, como alguien lo denominó, coronabusiness. En reiteradas ocasiones, las autoridades del gobierno han manifestado la importancia de establecer un estado de excepción y una cuarentena más estricta. Al consultarle a los diputados si apoyarían estas peticiones, esto dijeron. El estado de excepción está totalmente descartado en un momento determinado, tenemos que ser claros. Y en lo que respecta a la cuarentena, si la cuarentena continúa, lo único que continúa sin factores punitivos. Si se le dan las herramientas al Ejecutivo para una nueva cuarentena y se le dice, mire usted, ahí dependerá del Ejecutivo. Nosotros nos vamos a sujetar a lo que la sala resuelva en la controversia. El jefe de fracción del partido PCN asegura que es importante poder derretar un estado de excepción de 15 días más, tal y como lo ha solicitado el Ejecutivo, pues con ello se garantizaría la reducción de casos en el país por la pandemia. Tiene que ser un régimen de excepción tal como lo pidió él. ¿Qué alguien dice? Tiene que ser focalizado. Recuérdese que aquí se habló de 60 municipios por decreto. Quiere decir que si de repente surge un 61 o 62, tendría que venir aquí a pedir un nuevo decreto. Esto que estamos pasando no es para que tenga tanta burocracia. Actualmente la cifra de casos confirmados de COVID-19 en el país sobrepasa los 12.500 salvadoreños contagiados y más de 350 han perdido la vida. Con imágenes de Douglas Ramos para el noticiero Ingrid Castellanos.